Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería amarte tanto Mas poco a poco me crejé Yo que te di todos mis sueños Y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué Por eso que desiste, pelea con la vida Y vienes esta mentira Que ya te sé que soy Camino entre el fracasso Y esquivo los alfazos Que me tira el dolor Quiero que me digas Comunica invitada Pa' presenciarte sincerca Lo que pido de mi Y quiero que te quedes Tan en torno sin instante Quiero que veas mi fin Yo que te di todos mis sueños Y yo que te di todos mis sueños Y para mi nada soñé Y para mi nada soñé Peleame con la vida Peleame con la vida Vivir esta mentira Que ya ni sé que ni soy Un camino entre el fracasso Y esquivo los alfazos Que me tira el dolor Quiero que venga Comunica invitada A presenciarte sincerca Lo que quiero de mi Y quiero que te quedes Tan solo los instantes Quiero que veas mi fin